queda buena la yuca no es que en estas sopas así la yuca olvídate el elote también no es que buena la verdad que calidad o sea lo que son las sopas o sea la sopa de res y a vos te gusta o le estás haciendo pero yo pensaba que era huevo para ver este año como lo seguimos ojalá vamos de que ya todos mejores provecho yo le pongo de qué esto de la pandemia empezando mardo vamos a vamos a ir viendo mejor las cosas yo digo que vamos a ir saliendo ya de todo esto es buen cocinero no no si quedó bueno no es que la sopa la verdad que la sopa no es que quiera gran ciencia abajo que allí es de poner el agua y condimentos y demás todo el estilo por ti ya no pero te quedó bien y así migada la tortilla olvidándome vamos a ponerle un poquito más para que se sienta la la presión es que la boca de jaron no es mentira nada más chiquita está buena no y esta es una buena porque el poco más chiquita más lo que está engañando uno como se siente la tortilla cuando uno la amiga así en la sopa es otro nivel pues a ver para cuando es para el salvador ya el otro mes y dios lo permite si dios quiere por qué si dios quiere por qué si por eso te digo por lo mejor dios no la verdad que si vos quedó buena la sopa son buenas las pupuras no la apagó échame de la salvita anda ahí va y estas son las negritas de la de ella no te va a botar ese jugo oye te lo va a botar se ve bien el color del curtido como le quedó es que la zanahoria como que le da gracia le da color y esta sal de tomate y esta negrita la trajo así en estos botes o en plástico ya venían en los botes si, ya venían es que venden en bordo y venden aquí en bordo yo no traigo en bordo entonces la bordo se explota oh si y la explota una vez en la maleta una explota yo creo que la traigas en algo uuuh 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 come here agarre la pupura agarre la pupura uuuh 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 a mi me gustó y esto no probo de son este esta bueno mira ha dicho para su estilo uuuh 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 es que había tan bueno es que el cultivo de vinagre ya no se es que el cultivo de vinagre ya no se a todos lados quedan aquí solo el cultivo de vinagre le dan y a veces queda muy ácido también ajá aquí estamos haciendo una revolvación pupusas, pizza si te morir no vas a ver ni de que alito el dolor de estomago no van a ser las pupusas quien sabe tal vez la pizza no vas a ver no vas a ver echa echa un chile y las amigas deje chile comprado el que trae las tres x así extra jen jen con un poquito el chabonante come de este pero no de este mas de lo que uno le eche le eche quedan buenas está bueno queda bueno el cortido ya es más cortivo no, ya es una, ya es esta va a caer un poquito así estaba no, de edad sí pero de tamaño no de Sebastián ¿como también? sí sí es porque él tiene algo en su mano oh, me he dado guau 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 guau